El alcalde distrital de Chicama, Edilberto Bada, ha anunciado la instalación de un nuevo letrero con la palabra Chiclín, en la plaza de armas del centro poblado de Chiclín. Esta tarde tenemos la visita acá en nuestra ciudad de Chiclín, puesto que estamos viendo dónde colocar las letras alusivas al centro poblado de Chiclín. Van a ser unas letras acrílicas que miden un metro de alto por un promedio de ocho metros de largo. Primeramente, habíamos creído conveniente iniciar e instalarlos en esta parte de acá, puesto que acá hay una base a un mural de cemento. Pero nos damos cuenta de que en la misa central, misa de campaña central, acá va a haber un estrado, donde empiezan a instalarlo viernes, sábado y hasta el día domingo. Entonces, eso no nos va a permitir para que los turistas, los hermanos del centro poblado de Chiclín puedan tomarse fotografías con su palabra alusiva a Chiclín. Puesto que en esas letras va a venir la historia de Chiclín, así como hemos venido poniendo en Chicama, en Sausal, en Chicamita. Va a haber razones de historia, el por qué y para qué. Entonces, hemos creído conveniente instalarlos provisionalmente, provisionalmente enfrente. Ahí tenemos un poste de luz con dos farolas. Vamos a hacerle una base provisional y ahí lo vamos a instalar, puesto que los turistas, los hermanos, los amigos que visiten Chiclín en esta feria patronal y regional, que ellos puedan tomarse sus fotografías necesarias, familiares y con los amigos. Entonces, estamos ya definiendo que allí vamos a instalar las letras. ¿Cuándo sería eso, señor alcalde? Este, creo que la siguiente semana, por la mitad de semana, ya están instaladas las letras, por promedio, puesto que lo vamos a preparar una basecita provisional de cemento. Entonces, momentáneamente, como dice usted, después de pasado de la fiesta, volvería al lugar donde ustedes han pensado en un principio. Lo vamos a instalar provisionalmente y después vamos a instalarlo en estos muros, puesto que es más presentable cuando la comunidad, los amigos vienen a tomarse fotografías y pues Cristo Rey sale de fondo. Eso es el recuerdo más importante que uno puede llevar a otro país, a otra región, a otro departamento. Esta iniciativa tiene como objetivo principal dar la bienvenida a los visitantes que asistirán a la Feria Regional en honor al Señor de la Caña.